Ya estamos grabando Bueno Un pequeño repasito Hasta que entre el ingeniero Martín Heredia De Cómo nosotros podemos obtener Las ecuaciones de un plano A ver, lo escucho ¿Cómo era una de las formas De obtener la ecuación De un plano? AX más BX más CZ Sería un punto pendiente A partir de un punto y un vector normal Ahí está Ahí me va gustando Un punto que le podemos poner P0 Y un vector normal Muy bien, un punto y un vector normal Ahí está Perfecto, ahí está Yo como tengo el vector normal Ahí, este es el punto P0 ¿Se acuerdan? Yo les decía, necesito otro punto Para buscar Un vector que pertenezca a ese plano Y habíamos hablado de un punto en particular ¿Cuál es ese punto en particular? ¿Cómo le llamábamos? Punto genérico Muy bien Punto genérico Por ejemplo Este que le vamos a poner P Y de ahí formo El vector P0P Ese punto Y P0 Pertenecen al plano Este vector P0P Este contenido donde esté Acá en el plano Ubicado el punto P donde esté Va a ser perpendicular Siempre a N Entonces Ese producto escalar ¿Cuánto me tiene que dar Ese producto escalar? ¿Cuánto me tiene que dar Ese producto escalar acá? Cero Sí Muy bien Esa es la condición De perpendicular Entre los vectores Que el producto escalar Sea cero Entonces vos tenías Que N Si tiene Coordinadas ABC Y este ¿Cómo era? X menos X0 Y menos Y0 Y Z menos Z0 Esto igual a 0 Entonces Si hacemos el producto El producto escalar Nos va a quedar A por X menos X0 B por Y menos Y0 Y C por Z menos Z0 Igual a 0 Si acá multiplicamos Me va a quedar A por X Más Acá B por Y Más C por Z Y mirá Mirá ahí Menos A por X0 Menos B por Y0 Menos C por Z0 Entonces pongo Mirá Más Menos A por X0 Menos B por Y0 Menos C por Z0 Igual a 0 Y a esto Le ponemos un nombre A esto le ponemos D ¿Qué ecuación Obtenemos ahí Del plan? La general Más D Igual a 0 Muy bien Muy bien ¿Eh? Y de esta De la De la general implícita Podríamos sacar algo También Che ¿Qué ecuación? ¿Te acuerdas? La segmentaria Bien ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Hay que dividir todo Por menos D Bien Bien Dividimos en menos D Y acá X sobre menos D Sobre A Más Y sobre menos D Sobre B Más Z sobre menos D Sobre C Igual a 1 Y esto le poníamos un nombre Nosotros Por ejemplo A minúscula B minúscula Y C minúscula ¿Y qué eran? Esta A Esta B Y esta C ¿Qué eran? Donde cortan los ejes Exacto Bien ¿Eh? Eran los puntos Donde el plano Cortaba A cada Eje Coordenado Entonces A está debajo de X Cortaría A en A Acá en B Y acá en C Y acá encuentro las trazas del plano Miren Ahí está el plano Ahí está ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien Sí, profe ¿Van entendiendo? Bueno A ver Ahí tenemos un plano Y acá tengo Un punto P1 Otro punto P2 Y otro punto P3 Estos puntos Pertenecen a ese plano Puedo Conociendo Las coordenadas De esos tres puntos Obtener la ecuación Del plano Sí, profe Sí Sí Me faltaría algo Nada más agregar acá ¿Qué cosa? ¿El vector normal? El vector normal Eh Algo Otra cosa Che Podríamos poner Fíjate Un punto P Que sería el punto genérico Y de ahí formar También ¿No es cierto? Tres vectores ¿Cómo son estos tres vectores? Si están contenidos En el mismo plano Coplanares Son coplanares ¿Y cuál es la condición De coplanaridad? Igual en la cero ¿Qué cosa? Igual en el vector nulo El producto El producto mixto Tiene que ser igual a cero Y el producto mixto ¿Es un vector O es un escalar? ¿Qué me da como resultado El producto mixto? Un escalar ¿No? Un escalar Un número Entonces no un vector nulo ¿Me entendés? No te confundas ahí Mateo ¿Sí? Entonces el producto mixto Es un escalar El resultado Entonces el producto mixto Me tiene que dar cero O sea que yo tengo Acá mira P1 P0 Por P1 P2 Vectorial P1 P3 Esto Me tiene que dar cero Entonces yo estoy Imponiendo la condición De que estos tres vectores Estén contenidos En un mismo plano Y el producto mixto ¿Cómo lo hacíamos? ¿Eh? Acá P1 P1 P Es P1 P ¿Eh? Bueno Producto mixto X menos X1 Y menos Y1 Z menos Z1 Y acá tengo que poner Las componentes De este vector Que va a ser como X2 menos X1 Y2 menos Y1 Z2 menos Z1 Y acá tengo que poner Las componentes De este último vector X3 menos X1 Y3 menos Y1 Z3 menos Z1 Igual a cero Resuelvo Este producto mixto Y voy a obtener La ecuación del plano Pero también Ustedes han dicho Algo muy importante Recién Han dicho algo Muy importante Nosotros Directamente No tengamos en cuenta Este punto No tengamos en cuenta Ese punto genérico Ustedes Si hacen Si hacen El producto mixto Perdón El producto vectorial El producto vectorial Entre este vector Que le puedo poner Por ejemplo Poner Ponerle Que le pongamos El nombre B ¿No? Y a este vector Le pongo el nombre U ¿Qué pasa Si yo hago El producto vectorial Entre B y U? La proyección Del uno sobre el otro Podría ser No Producto vectorial No escalar El producto vectorial ¿Qué me da Como resultado Producto vectorial? A ver Otro vector Un vector perpendicular 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 A esos dos Muy bien Perpendicular ¿A quién? Al plano Al plano Que contiene Esos dos Exactamente Entonces Si yo trazo Un vector Perpendicular Acá Este vector ¿Quién sería Che? N Este sería El vector N Entonces Ustedes Con tres puntos No pueden Considerarse Si no quieren Considerarse El punto Genérico Y con estos tres puntos Forman dos vectores U y B Hacen el producto Vectorial Entre U y B Para obtener ¿Ven? Para obtener El vector N Y este vector N Que está acá Es el vector Normal Al plano Ya tenemos El vector Normal Al plano ¿Qué más Me hace falta Para sacar La ecuación Del plano? ¿Qué más Me hace falta? Ya tengo El vector Normal ¿Qué más Me hace falta? Recién lo vimos ¿Qué más Me hace falta? Yo tengo Este punto Que le habíamos Llamado Recién P0 Tenía el vector Normal Y acá Poníamos Un punto Genérico Yo ya Tengo esto ¿Qué me hace falta Para obtener La ecuación Del plano? ¿Qué dicen? El punto Genérico Antes Que el punto Genérico También El punto Genérico Sí Aparte De ese punto Genérico ¿Qué más Me está Haciendo Falta? ¿No Me está Haciendo Falta Un punto De plano? Fíjense ¿No Me estaría Haciendo Falta Un punto Que pertenezca Al plano? ¿Sí o no? Ah Yo pensaba Que el punto Genérico Pertenecía Al plano Ojo ¿Pertenece A qué plano? Al plano Que contenga Este punto También Por eso Vos necesitas Un punto Del plano Escuchame Si vos Ya con U y B Sacaste N ¿Tenés Un punto Que pertenezca Al plano Acá? ¿Tenés Algún punto Que pertenezca Al plano? No Lo podemos Generar Con las Coordinadas De 15 Z ¿No Hay un Punto Que pertenezca Al plano Ahí? Sí ¿Cuántos Hay? Tres Tres ¿Y te hace Falta uno? Tienes Tres Tienes Que elegir Bueno A ver Mira Yo voy a Elegir Este Buenísimo Muy Bien Entonces Vos con Este punto Y el vector Normal Ahora Si necesitas El punto Genérico Y ahí Formarías Este vector Que acá ¿Qué ángulo Se formaría Entre el normal Y el P1P? 90 grados Entonces Decime ¿Cómo saco Ahora la ecuación Del plano? Si ya tengo El vector normal Y ya tengo P1P Haciendo El punto De escalar Ajá ¿Entre quién? Entre P1P Y el vector normal Sería Bien Bien O sea Harías N Escalar P1P Igual a cero Y ahí tenés Ahí tenés La ecuación Del plano Entonces ¿Eh? Con tres puntos Yo también Puedo sacar La ecuación Del plano ¿Eh? Fíjate vos Qué importante Lo que estamos Viendo Porque ahora Va a entrar El ingeniero Martín Heredia ¿Eh? Y nos va A preguntar ¿Viste? Para qué Porque es importante Que sepamos Las ecuaciones Del plano Así que bueno A ver Ahí me está Mandando un mensajito Ahí está Por entra Bueno Profe no le saco foto a eso Ya se lo voy a Ya les voy a armar Yo tengo eso Ya les armo yo Quédense tranquilos Quédense tranquilos Bueno ¿Alguna duda De lo que vimos? Por el momento No profe Pero a la hora Ya son a los ejercicios Y ponen los puntos Ahí sí Todavía tengo esas dudas Tengo que practicar Los puntos genéricos Más que todo Bueno Bueno Bienvenido Martín Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Para que Para que nos hable A los A los A nuestros alumnos Desde el primer año Bueno El ingeniero Martín Heredia Y gustosamente Le digo gustosamente Porque él Aceptó Cuando le dice Una propuesta Que podremos Trabajar algo Para Para generarle Algo de motivación A los chicos Para que salgan adelante ¿No es cierto? Para que traten De estudiar Un poquito más De asimilar Todos estos conocimientos Que van teniendo En primer año Porque son aplicables En los años posteriores De ingeniería Así que Yo te agradezco Martín Te damos la bienvenida A todos los chicos Y te agradecemos Tu presencia Bueno Buenas noches a todos Buenas noches Adrián Buenas noches alumnos Para mí Realmente es un placer Poder compartir Estar presente Aquí en esta invitación Un viejo anhelo Que tenemos con Adrián Que hemos cursado En su momento Una maestría en docencia Y de las cosas Que por ahí Uno aprende En ese tipo de curso De especialización Este Por ahí Siempre Quedan pendientes Algunas cuestiones Como para poner en práctica Y justamente Una de estas Digamos Es como decía Un viejo anhelo Que bueno Gracias a Dios Hoy se puede Hoy creo que se puede Concretar Y bueno Y lo vamos a poner En práctica Justo con Con ustedes Bueno Acá Adrián Bueno Hay chicos Que bueno De ingeniería Electromecánica Y alguna otra ingeniería También ¿O Están todos Sonidos? No sé si estará Asistiendo alguien más Por ahí se saben Entran a las clases ¿Viste? Bien Pero este Este corresponde A electromecánica Sí Electromecánica Bueno Perfecto Este Tal como Les anticipo Aquí a Adrián Este Soy un ingeniero Martín Heredia Por si hay alguien Que no me conoce Soy segunda promoción Con orgullo Tengo que decir Que soy segunda promoción De UTN La Rioja Este Y bueno Y bueno A partir de ahí Tuve la oportunidad Además de desarrollar Profesionalmente Digamos Lo que es La Rioja Este Tener la oportunidad De devolver Un poco Todo lo que la universidad Me supo brindar ¿No? Y con Con gran orgullo De ser Un egresado De UTN Y apostamos A que Ustedes En un corto plazo Digamos Sean También sean Digamos Digamos Dignos Egresados De la UTN La Rioja Así que Bueno Hecha esta Pequeña presentación Un poco El objetivo Y la idea Tal como También les había comentado Aquí Adrián Es tratar En el caso de ustedes Que están transitando Este primer año De ingeniería En una circunstancia Muy especial ¿No? Una circunstancia En la cual Este Yo Bueno Hablo Porque tengo Tengo mi hijo Adrián lo conoce Tengo mi hijo también Que tiene la misma edad De ustedes Está comenzando A transitar Su primer año De ingeniería En el caso de él Ingeniería industrial Y realmente Es admirable ¿No? Yo lo veo a él Como Y seguramente Lo debe pasar a ustedes Es decir Como esta pandemia Ha transformado Todo ¿No es cierto? Digamos Muchos aspectos De la vida Y en el caso De ustedes La forma de estudiar En el caso De nuestra época El juntarse a estudiar Era juntarse A estudiar físicamente Mate de por medio Este Y bueno Y pasar largas horas De estudio ¿No es cierto? Reunidos en una mesa Y compartiendo Además de estudio Anécdota Y todo lo demás Hoy lamentablemente La pandemia Nos impuso Otra circunstancia Otra forma En donde Si siguen estudiando Veo yo Que siguen estudiando En forma grupal Pero virtual Es decir Bueno A Adrián le comentaba El caso Es decir Él está cursando Por ejemplo En otra universidad En otra UTN En Buenos Aires Y bueno Y él tiene amigos virtuales Digamos Y bueno Y comparten música Mientras estudian Y comparten ejercicios Y bueno Y estudian Y es su forma Digamos Así que bueno Y esto es lo que les toca Les toca en este caso A ustedes ¿No? Es decir Comenzar una carrera De ingeniería En esta circunstancia Y en estas circunstancias Implica que muchas veces Por ahí Este Que necesariamente Para poder tener una clase Bueno Necesito mínimamente Un teléfono ¿Sí? Un teléfono Mínimamente necesito Una computadora Mínimamente necesito Disponer de internet Y son esas cuestiones Que el hecho De tener clase Necesito De alguna manera Tener el soporte Y el apoyo De esas cuestiones Y que muchas veces Por ahí Me ha pasado ¿No? Es decir Actualmente yo doy clase En ingeniería electroamericana Y que estoy en segundo año Tercer año Cuarto año Y hasta a uno mismo Le ha pasado Que por el hecho Prepara una clase Que dice Esta va a ser la mejor clase Que voy a dar Y por ahí Digamos Me juega una mala pasada En internet Por decir algo ¿No es cierto? Entonces Dentro de ese abanico De circunstancias Que la vida Nos tiene deparado Para hoy Digamos Este En el caso de ustedes Muchas veces Esas Esos elementos Que por ahí Mencionamos Puede ser Algo que Digamos Palos en la rueda Para ustedes Para decir Uy Qué macán No voy a tener internet No me puede tomar clase Y así comienzan A retrasarse Y así comienzan Un poco A no seguir El hilo Y demás Y lamentablemente Ingeniería Es constancia Es tracción Es ponerse El objetivo firme Y tratar De llegar A la meta Siempre yo Trato de decirle A los chicos A los alumnos En animarlo ¿No? Hay dos conceptos Que manejamos Ingeniería En general ¿Sí? Que lo van a Lo van a ver A menudo Después En su futura Vida profesional Que eso Apostamos A que ustedes Sean Como dije Al comienzo ¿No? Futuros profesionales En corto plazo Sean En este caso Colegas ¿Sí? Y hay dos palabras Digamos Fundamentales Que usamos En ingeniería Es eficacia ¿Sí? Y este Ser eficaz Y ser eficiente Dos palabras Que por ahí Al principio A priori Pueden llegar A ser A ser Digamos Quizás Parecida Pero Tienen su diferencia A ver Vamos a Plantearlo En los siguientes términos Para que sea Fácilmente Entendible ¿No? Ser eficaz Significa Por ejemplo El hecho De que yo Me quiera ir A Córdoba ¿Sí? Yo tengo El objetivo El plan De irme De viaje A Córdoba Supongamos Que no estamos En pandemia Tenemos libre circulación Además Mi objetivo Es salir De La Rioja Y llegar A Córdoba ¿Sí? ¿Y quién va a ser Eficaz? Y va a ser Eficaz Aquel Que logre El objetivo De llegar A Córdoba ¿Sí? Si el auto Se me rompe A mitad de camino Y no voy a ser Eficaz Porque no pude Llegar a Córdoba No pude Lograr El objetivo En cambio Ser eficiente Sería No solamente Llegar a Córdoba ¿Sí? Sino hacerlo ¿Sí? Por ejemplo Con el menor Consumo de combustible Posible Por ejemplo Ese sería Un grado De eficiencia Logro El objetivo Pero Con algún Beneficio extra Que en este caso Sería cierto Ahorro de combustible ¿Sí? Y de eso se trata De la mejor forma Exactamente Muy bien Y hay quienes Le agregan ¿No es cierto? Tratando de Desde el punto De vista energético Tratar de Hacerlo con El menor Uso De Energía Posible ¿Sí? Entonces En ingeniería En ingeniería Es importante La eficacia Ante Que la eficiencia ¿Qué significa? Lograr El objetivo ¿Sí? No tanto En el menor Tiempo Pero sí Lograr El objetivo Y si a su vez Somos eficaces Y eficientes Pero besos Y aplausos Para todos ¿Sí? ¿Se entiende Más o menos Cuál es la idea Que les quiero transmitir? ¿Sí? Sí Perfecto Entonces Buenísimo Entonces Dentro de ese aspecto Dentro de eso De querer ser eficaces En esto De la ingeniería Un poco La idea Que nos habíamos Propuesto Con Adrián Es decir Ver de qué forma Los podemos Un poco Traccionar Es decir Tratar De De mostrarles La ingeniería Este Un poco Sacarlos ¿No es cierto? De estos de primer año Segundo año Que van a transitar Y que Pura matemática Pura física Y pura Y fórmula Y ustedes De hecho He sido Alumnos Como ustedes ¿Sí? Y Díganme Si no Díganme Si no Si más de una vez Ustedes no se han Hecho una pregunta Y decir Uh Y esto Que estoy viendo Ahora ¿Lo iré a aplicar Alguna vez? Díganme Con la mano En el corazón Si es que alguna vez No se han planteado eso ¿Eh? Y que esto No escuche No escuche a Adrián No escuche a Adrián Para que no me rete Igual El tema Con la matemática Y por ejemplo Para la física No tanto ¿No? Pero la matemática Es el hecho de que Al ser una ciencia Por así decir La abstracta O sea No es como que Alguien va por la calle Y ve Que se yo Un conjunto de números ¿No? Así como lo ve Matemáticamente O por ejemplo Bueno esto es del álgebra ¿No? Nadie va por la calle Y ve una yecta Ve una yecta Por ejemplo Que Tiene tal pendiente O sea Son términos abstractos Que Como nosotros somos Digamos Seres humanos Que vemos Cosas tangibles ¿No? Que Entonces nos cuesta Por así decirlo Claro Bien 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 Y bueno Y dentro de ese Dentro de eso Tratando un poco De De idear A ver Que podríamos llegar Dentro de esta temática Y dentro del objetivo Que teníamos propuesta Acá con Adrián Este Se me ocurrió Plantear Algo muy básico Y muy simple Que de hecho Recién les comentaba ¿No es cierto? Profesor de La carrera de ingeniería Electromecánica En segundo año Hay una materia Si ustedes vieron El plan de estudio Que se llama Ingeniería Electromecánica 2 ¿Sí? Ingeniería Electromecánica 2 Soy docente titular De esa cátedra Corresponde lógicamente Al segundo año Y es una materia Integradora ¿Sí? Y en esa materia Integradora Lo que tratamos Es tomamos Como tema central El automóvil ¿Sí? Y comenzamos ahí A desarrollar ¿No es cierto? El estudio De todos los sistemas Componentes del motor Comenzamos con la parte Estructural Es decir Hacemos un estudio De la parte estructural Y hacemos una aplicación De la parte física De lo que es El centro de determinación Del centro de gravedad Después estudiamos La parte de motor Y ahí vemos Transformaciones Eso por ahí Que ustedes Tanto reminan De química Es decir Que es una diabática Que es una isotérmica ¿Eh? Y después vemos Por ejemplo Sistemas de freno Sistemas de suspensión Todo tratando De alguna manera Ir justamente Respondiendo Lo que es la asignatura Ir trayendo conceptos Que ustedes Ya traen Del primer año O que están Viendo en el mismo año En el cursado En el segundo año ¿Sí? Y traté De alguna manera Dentro de esa De esa materia Cuando estudiamos Sistemas de suspensión ¿Sí? Justamente De aplicar Algo Que tiene que ver Con esto Es decir Que es una Alguna pregunta Que en algún momento Se hicieron ustedes A ver Les planteo El siguiente ejercicio Y antes de entrar Un poquito a ese tema Yo les planteo Siempre cuando doy El tema de suspensión Sistema de suspensión En el segundo año Cuando estudiamos Sistema de motor Comienzo El dictado De la asignatura De esa unidad temática Mejor dicho Haciendo una pregunta A los alumnos Que tengo en ese momento Y de hecho Se las traslado A ustedes En este momento Preguntándoles Acerca de Si hay alguien De los presentes ¿Sí? Que sea un Fotógrafo Profesional Sea un amante De la fotografía ¿No? No de las selfies Que les gusta Sacarse a ustedes ¿No? Nada de eso Sino un fotógrafo De verdad A ver ¿Hay alguien Que le guste Sea un apasionado De la fotografía? Parece que no Parece que no Tenemos ningún fotógrafo Bueno Supóngase Sale mañana Publicado En Facebook En Instagram Gran concurso Foto de la Rioja Primer premio Un millón Y medio De pesos Al que saque La primer La mejor foto De la punta Del cerro La cruz ¿Qué dice? Está lindo Para hacerse profesional Yo me anoto Yo me anoto No sé ustedes Yo me anoto En ese caso Sí Bueno Ah Ya les ha gustado Ya Ya les gustó Ahí voy con mi Nokia Del año 2000 Nokia 1100 No No tenía cámara Bueno Listo Supóngase que sea Que salga el concurso Que soy un fotógrafo Profesional Tengo esas máquinas No sé si vieron En las carreras De Fórmula 1 Con esos Semejantes lentes Y demás Me voy Tempranito Ah Y la consigna de la foto Tiene que ser A la madrugada De la punta del cerro Listo Me levanto a las 4 de la mañana Cargo la mochila El termito Con el mate Cargo las cosas De la foto Me voy para La punta del cerro De la cruz ¿Sí? Llego allá Aparte del mate De la mochila Y demás ¿Cuáles van a ser Los elementos Que voy a tener Que llevar necesariamente? ¿Qué se les ocurre? Abrigos La altura Abrigos En esta época Fundamental Abrigos Bien Sobre todas las cosas Porque estar en un cerro Esa temperatura Dale Perfecto Buenísimo Excelente ¿Qué otra cosa? Quiero ganar el concurso La linterna La alimentación La alimentación Sí Bueno el mate El elemento necesario Para realizar Una buena fotografía Exactamente Eso Ahí me va gustando Recuerden que Yo me quiero ganar El millón y medio Un trípode Yo me quiero ganar Ahí vamos Eso Ahí va queriendo Ahí me Yo iría con todas las ganas Nada más Lo que Dios quiera Bueno a ver Vamos con los elementos En sí Del concurso El otro Son los accesorios Mate La cámara y los lentes La cámara y los lentes De la cámara Bien Perfecto Lentes lentes Buenísimo Muy bien Selena Muy bien ¿Qué más? Lentes Cámara Y alguien lo mencionó El trípode Ajá Bien Perfecto Ahí me gustó Vamos a centrarnos En eso Que acaban de decir ¿Qué es el trípode? El hombre Medianamente lo está diciendo Tri Es una base Para sustenar La cámara Perfecto Buenísimo ¿Y qué pasará Con ese trípode? Yo lo llevo cargado Acá al hombro Trac Llego a la punta Del cerro Lo bajo ¿Qué tendré que estar Haciendo lo mismo Que hago con la mesita Que tengo en el comedor? Estarle poniendo ahí Debe haber pasado No me van a dejar Mentir Le ponen cartoncito Doblado en la mesa Para que no se les mueva Así ¿Ah? Ahí Martín ¿Puedo compartir Una Una imagen? Sí Por favor Ahí está Eso Ahí está Mira ahí estoy yo Queriendo me gana El concurso El cartoncito Para nivelarla Ajá ¿Alguno le pasó En la mesa del comedor Tener que poner Un cartoncito Porque la mesa Jamás Jamás Nunca jamás De hecho Ahora en mi escritorio Tengo uno Puesta ahora Bien Bien ahí Bueno No me deja mentir Entonces Ahí Bien ¿Qué pasa entonces Con el trípode? ¿Será también Que tengo que llevar Aparte de las cosas Un cartoncito Doblado para ponerlo ¿Por qué no se me mueve ¿Por qué no se me mueve El trípode? Por la duda Normalmente Suelen ser Regulables Y traen un nivel Para poder Dejarlo En el ángulo Perfecto Para la preferencia De la imagen A ver Mi intención Sería Que Llevar un cartoncito Puede ser Para que no Se me desestabilice La cámara Ya sea Por cuestiones De viento O por otras Cuestiones ¿No? Se resumen Por la duda Si tendríamos Que llevar Un cartoncito De carton No Bueno Si estoy en el campo Le pongo una piedra Y Bueno A ver Yo les planteo El siguiente desafío No me va a hacer falta Ningún cartón No me va a hacer falta Ninguna piedra A pesar que hay En la punta del cerro Pero tengo Piedra patada Yo les puedo asegurar Y es más Me animo a darles El premio Directamente Del millón y medio Antes de que saquen la foto ¿Sí? Y les puedo asegurar Que ustedes van a ir Con ese trípode Sin bases regulables Sin cartón Sin piedras Sin papelito Van a sacárselo del hombro Lo ponen Donde lo pongan Y ese trípode No se va a mover Pero les pongo La firma De acá Y ahora viene La pregunta De Rigor Y ahora viene La pregunta De Rigor ¿Qué será Que está sucediendo Con ese trípode? ¿Por qué dice El ingeniero Heredia Está pero Archiseguro De que Donde lo ponga No se va a mover? ¿Qué les parece? Por lo que estuve comentando Recién De la suspensión El área de soporte Es que yo no lo creo Y garantiza eso A ver, a ver Vamos de a uno Para que nos entendamos A ver Primero la rama Seamos bien caballeros A ver Algún comentario Femenino Le damos la prioridad A las Alumnas Mujeres ¿No? Bueno Ahora sí En orden A ver Los escucho El área de soporte Es bastante extensa Cuando colocamos Las patitas Del trípode Hola Joaquín ¿Cómo andas? Ahí te veo ¿Cómo andas, profe? Bien, bien Vos sabés que No tendría que ver Por el área extensa ¿Sí? Por el lado Del área extensa ¿Eh? ¿Por qué? A ver Algún otro Algún otro comentario A ver Adolfo Estaría en el equilibrio Eso Ahí me está gustando A ver ¿Por qué estaría En el equilibrio Adolfo? Y La superficie De un sergio Es irregular Irregular Las patitas Se puede poner En el equilibrio Para que Se estabilice La cámara Y sacar una buena foto Acordate que dijimos Trípode No tiene las patitas Ah, claro, claro Bien, bien ¿Sí? Bueno, ya me quedé Sin respuesta Bueno Yo supongo Que tendríamos que buscar Una zona Donde sea un terreno Medianamente llano Para poner la cámara Y que no moleste mucho O sea que Si le pongo Fotos Desde el Cerro de la Cruz En el concurso Nadie va a ganar Una linda foto Estable Sin que se mueva Me parece que no Bueno Vamos a develar El secreto ¿Sí? Este enigma El tema es el siguiente Seguramente Ustedes En geometría básica Pero estoy hablando De geometría Del jardín Más o menos Ustedes Habrán escuchado De los Axiomas De la geometría básica ¿Sí? Axiomas Postulados De la geometría básica Y hay uno En particular Que de nuevo Les puedo asegurar Que ustedes Habrán dicho Uy esto Que me están enseñando Ahora ¿Cuándo Lo voy a aplicar? Hay un postulado Un axioma De la geometría básica Que dice Que por tres Puntos Del espacio Completenme Ustedes la frase Existe un triángulo Entonces se puede proyectar Un triángulo Hacia un plano Ajá Por ahí va Por el lado del plano ¿Qué pasaba Con tres puntos Del espacio Y el plano? Puede estar Contenido en un plano Exactamente A ver Si quisiéramos Entonces redondear La idea sería Por tres Puntos Del espacio Pasa Un Y solo Un plano ¿Se acuerdan De eso? ¿Sí? Igual que otro axioma Físico De la De la De la Geometría básica Que dice Que por dos Puntos del espacio ¿Qué pasaba? Por dos puntos Pasa Pasa que Una recta Una y solo Una recta Exactamente Por dos Puntos del espacio Pasan Una y solo Una recta Ahora Por tres Puntos del espacio Pasa Un y solo Un plano Y ese Que en algún momento Seguro Más de uno De nosotros Se preguntó ¿Y cuándo Voy a aplicar Esa? Bueno Ese es el principio Por el cual El trípode Tiene sus razones De ser Para que ese elemento Que sirve de soporte Para el caso De las cámaras Fotográficas Lo ponga En el lugar Que lo ponga En el cerro De la cruz En el Donde sea ¿Sí? Plantea el cerro De la cruz Por ser un terreno Completamente desnivelado Ese Va a tener Sus puntos De apoyo ¿Sí? En tres puntos De ese Del espacio Y va Con ninguna Circunstancia Va a tener Inestabilidad O sea que va a ser Estable En la posición Que lo ponga Esa Es la razón De ser Y la fundamentación Del hecho De este axioma Fundamental Como dijimos Que por tres puntos Del espacio Pasa un Y solo un Plante ¿Sí? Y eso De alguna manera De nuevo ¿Dónde lo tratamos? ¿Dónde lo vemos? En Ingeniería Electromecánica 2 ¿Sí? Cuando estudiamos El sistema De suspensión De un automóvil No sé ¿Hay Adrián? Si Ah Está en como confesión Si me permiten Entonces Les voy a mostrar Lo que vemos En el segundo año Lo que vamos a ver Con ustedes El año que viene ¿Sí? Díganme A ver Denme un segundo Un segundo Déjenme ¿Están viendo ¿Están viendo La pantalla ¿Eh? Sí Sí Buenísimo Entonces Fíjense ustedes Cómo Nosotros Cuando el segundo año Veamos el tema De suspensión Vamos a estudiar La parte estructural Del vehículo Vamos a mencionar Esto del bastidor Que siempre menciono Que esta parte Del bastidor En el vehículo Es como si fuera La columna vertebral En el cuerpo humano En donde Esto sirve De sostén ¿Sí? El cuerpo humano No podría Ni caminar Ni pararse Ni sentarse Ni moverse Ni demás Si es que no Tuviéramos Un sistema óseo Que nos permita Cierta rigidez En el caso Estructural De los vehículos Tiene una parte También similar A lo que sería La columna Del cuerpo humano ¿No es cierto? La parte ósea Y esto es lo que Presentamos Dentro de la parte Estructural Estudiamos luego La conformación De los vehículos Actuales Cómo están realizadas ¿Sí? Y después Fíjense Vamos a este punto Que es la sujeción Del grupo motor Si ustedes Ven a este ¿Sí? Cuando estudiamos A ver En un segundo Venimos acá Lo importamos Lo importamos A la imagen Y luego Fíjense Entonces En este caso ¿Qué hacemos Sobre ese Sobre ese Sobre esa imagen Sobre esa imagen Lo que planteamos Es lo siguiente Vamos a ver Un colorcito lindo En el caso Cuando yo En un vehículo Quiero hacer Lo que es La sujeción Del motor Lo hago Fíjense ¿Ven esa parte Ahí que acabo de marcar? Sí Ese es un punto Tengo un segundo Punto Por acá Opa ¿Qué pasó? Ahí vamos No me quiere marcar Un segundo punto Lo ven ahí Y un tercer punto Lo voy a poner Del otro lado Porque acá Bueno La perspectiva De esta Me lo impide Pero estaría Del mismo lado De L Pero del otro lado Entonces Esos tres puntos Son los de fijación O de anclaje Del motor En el chasis O bastidor ¿Por qué tres puntos? Porque al ingeniero Heredia Se lo ocurre No Porque hay Un principio Un axioma De la geometría Que me indica Que lo óptimo Lo óptimo Desde el punto De vista De la estabilidad Justamente Tiene que ver Con esos tres puntos Del espacio Para la fijación Entonces fíjense Cómo De un axioma De la geometría básica Lo podemos Tiene múltiples Acepciones Y múltiples aplicaciones Hemos pasado Por un caso Simple De la vida cotidiana Como el caso De la fotografía Profesional ¿Sí? En el caso De la aplicación En el trípode A una aplicación Tan directa ¿No es cierto? Como es en el caso Del grupo motor ¿Sí? En el caso Cuando estudiamos Motor Como decíamos nosotros En electromecánica En ingeniería electromecánica En segundo año ¿Sí? ¿Se entiende más o menos Cuál es la idea? Sí Sí Sí, profe Perfecto Buenísimo ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Momento no, profe Bueno Y después Y después En ingeniería En electromecánica Dos Lo que nos gusta mucho En el caso particular Mío también Van a ver Utilizamos distintos recursos Dentro de esos recursos Utilizamos videos ¿Eh? Que por ahí Algunos no les gustará Porque son videos Que no son modernos Pero que tienen Su didáctica Y su pedagogía Desde el punto de vista De De lo que se quiere Transmitir En el caso De esto Para completar Un poco la idea Y no hacerme tan extenso En estos minutos Que me cedió Muy amablemente Adrián Simplemente Voy a A cerrar Un poquito La idea Mostrándole Algo de los videos Que vemos ¿No es cierto? En la parte De De electromecánica Dos Sin Descuidar también Sin dejar De mencionarles Que cuando estudiamos El automóvil Nosotros Hacemos un estudio No solamente De los vehículos De uso familiar De hecho Ustedes Cuando cursen Ingeniería Electromecánica Dos A comienzo de año Y en forma De grupos Reducidos De tres Cuatro personas Van a tener La posibilidad De elegir Un vehículo De calle Un vehículo De alguno Que tenga Alguno de sus padres Por ejemplo Y sobre ese modelo De vehículo Vamos a ir Haciendo la práctica ¿Sí? O la aplicación De los distintos sistemas Que vayamos viendo Cuando veamos No sé Sistema Motor Ustedes me van a decir Y van a hacer Un trabajo práctico Que diga Sí porque El modelo elegido Por nosotros Es tal Que tiene un motor De cuatro cilindros En línea Tiene Ocho O dos válvulas Por cilindro Un sistema De distribución De tales características Etcétera Etcétera Cuando veamos Sistema de suspensión Sí porque El vehículo elegido Mío es tal Y tiene como sistema De suspensión Tal y tal Y tal Es decir Ustedes van a hacer Un trabajo De investigación Sobre el vehículo ¿No es cierto? En particular Que hayan elegido Y volviendo al tema De los recursos Que utilizamos ¿No es cierto? Para el dictado De las clases Les muestro Simplemente Informar rápido Un video Que dura Ocho minutitos Acerca de cómo es Cómo trabaja El sistema De suspensión Del vehículo Así que bueno Espero Les sirva A ver Vamos a Poner Y está En Está Dígame Si se escucha Te escucha Perfecto Bueno Voy a tratar Está en inglés El video Yo voy a tratar De ir Relatando algo De lo que Va comentando Entonces Nos concentramos En el tema Sistema de suspensión ¿Sí? Fíjense Cómo lo plantea El autor De una manera Muy ligada Pues ahí Bueno Lo que trata De alguna manera De decir El autor Es que de alguna manera Lo que se trata Es que el movimiento De arriba a abajo De la rueda Por causa De los niveles De la carretera No se trasladen Al conductor ¿Sí? Fíjense 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 Cómo lo plantea En forma sencilla La explicación Ese es el movimiento Que tendría La rueda Arriba y abajo Por los niveles Fíjense 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 Lo que hace ahora Va a registrar Los movimientos Verticales A causa De los niveles Con un trazo ¿Cómo es el trazo? Copia ¿No es cierto? Lo que La rueda detecta Lo ven Fíjense ¿Lo ven a eso? Fíjense Copia en forma directa A mayor velocidad Aumenta La longitud De la onda Fíjense Fíjense Imagínense Ese 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 movimiento Arriba y abajo Si no hago algo Para absorberlo ¿Quién lo detecta? El conductor Fíjense Lo que hace ahora Le agrega Una barra Flexible Fíjense Qué sucede ¿Qué notan ahí? Es menor La longitud De la onda Logra achatar Un poco La onda Principal Pero ¿Qué es lo que Sobreviene después? Fíjense Hacia abajo Un rebote ¿Lo ven ahí? Una onda Inversa Invertida Fíjense Ahí se nota más Subo ¿Lo ven ahí? Una cóncava Y una cómvex Buenísimo ¿Qué hace ahora? Y plantea ¿Qué es lo que sucede En un vehículo Con chasis Con cuatro Fíjense Fíjense A causa de la Diferente Elasticidad Que tienen La diferencia Adelante Y atrás Es diferente Igual Sigue Transmitiendo ¿No es cierto? La irregularidad Al conductor Y es lo que Debemos evitar ¿Qué hacemos Al respecto? Fíjense Trabajamos un poquito Más en la Suspensión Delantera Aparecen Otros elementos Y fíjense Lo que pasa Sigue teniendo Movimiento Vertical La rueda Pero fíjense Que le agrega ¿Qué le agrega Ahí? Resort Resort Muy bien Y habla de unos De los brazos Articulados ¿Será la solución? Veamos Está aún más achatada Me parece Está más achatada Correcto Logré achatarla Pero sigo Sin encontrarle La vuelta Hay que dar Media vuelta De tuerca Más Encontrarle Algo más ¿Qué será? A ver Miren Ahí está el rebote Que decíamos ¿Lo ven? Ese es el rebote Que tengo después De la onda principal Y eso Tengo que eliminarlo Tengo que eliminarlo Amortiguadores 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 Ahora vean Miren lo que es la línea Ahora Miren lo que es la línea Ahora Vean A través de la cámara Y vean Lo que está pasando ¿Mejor o no? Sí 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 Y lo fundamental Con los amortiguadores Es eliminar el rebote Fíjense Ahí en velocidad Normal Digamos Eso es lo que se aplica En los automóviles Fíjense Fíjense el terreno Donde está moviéndose Ese vehículo De la década De 40 Prácticamente Después lo que viene Ya no es tan importante Se ven otras cuestiones Que exceden A lo que viene preparado Para la clase 80 años después Sigue teniendo El mismo funcionamiento Por así decirlo En términos generales En términos generales La mecánica Salvo Digamos Cuestiones Que tienen que ver Con la incursión Del desarrollo De la electrónica Por ejemplo Cuando vemos sistemas De frenos Por ejemplo Sistema de frenos El sistema principal De frenos en automóviles Es el mismo Que se utilizó Prácticamente De comienzo Tuvo algunas pequeñas Modificaciones Pero en términos generales No modificó ¿Qué es lo que modificó? El desarrollo De la electrónica Que permitió Incluir Dentro del sistema De frenos en automóviles Por ejemplo El concepto de ABS Y por ahí Cuando sacamos el tema Dice Ah Si el ABS frena El ABS no frena No, no, no No es ese El ABS El anti-blocked system ¿Sí? El sistema De asistencia electrónica Al sistema principal Que evita Claro Exactamente Es para evitar Que no se claven los frenos Que no se claven los frenos Que la rueda Claro Que la rueda Digamos Que viene girando Por un brusco frenado Del pedal Accionamiento del pedal La rueda La rueda No pase De estar rodando Sobre el pavimento O sobre la ruta Sobre la calle A estar completamente detenida ¿Por qué? Porque ahí hacemos Un análisis nosotros De lo que ven en física 1 ¿Por qué? Porque cuando la rueda Está deslizándose O rodando Sobre el asfalto Trae un Move ¿Sí? Move Que va a tener Ciertas características ¿Sí? Porque va a estar rodando Y que cuando yo lo freno ¿Sí? Pasa directamente ¿No es cierto? A una rueda Completamente frenada Me cambia el move Y directamente La fuerza de rozamiento Disminuye ¿Sí? Entonces Todo ese análisis Que lo hacemos En Ingeniería Electromecánica 2 Cuando estudiamos frenos De nuevo Verificamos entonces Esto De qué es Digamos Cómo actúa Este sistema Auxiliar De control electrónico Sobre el sistema principal Para cumplir Esta función ¿Sí? Bien No quisiera Extenderme más Del tema Simplemente Decirles que A todas esas preguntas Que ustedes hicieron En algún momento En primer año Y que se van a continuar Haciendo el año que viene ¿Alguna vez Aplicaré Esto? Les puedo decir Que sí Al menos Desde Ingeniería Electromecánica 2 En lo que a mí complete Vamos a tratar De ir respondiendo A algunas De todas esas Cuestiones De esas Inherentes A esas preguntas Así que bueno Adrián No quisiera Extenderme más De nuevo Agradecerte Estos minutos Que me permitiste Estar en contacto Con Con los Alumnos De primer año De Electromecánica Este En el caso De los chicos Bueno A instarlos A que sigan estudiando Sigan esforzándose Y bueno Y que traten De ser Eficaces Ese es el secreto Para estudiar Ingeniería ¿Sí? Te agradezco Muchísimo Martín Porque Es lindo Escuchar A docentes Que van a tener En los años Posteriores A este primero Que ahora Este primer año Es tan complicado Estos años De pandemia Han hecho Que Por ahí La base Que tienen que traer Para el ingreso A una ingeniería Se vea Afectada Y ahora Lo que hacemos Lo que tenemos Que hacer nosotros Es Motivar De alguna forma A los chicos Para que sigan Para que Para que vean Que nosotros No somos Sus enemigos Sino que Estamos Al servicio De enseñarles De disponer Todo lo nuestro Para que ellos Puedan aprender Y Es importante ¿No es cierto? Que ellos Tengan la meta firme Y que puedan saber Que cuando se reciban Ingenieros Van a Van a seguir trabajando En cuanto a Resolución De problemas Porque para eso Está ¿No? Para resolver problemas Para hacer Un mundo mejor Van a tener que Aprender a trabajar En equipo Van a tener que Tener mucho Conocimiento Porque ustedes Van a tener que Seguir perfeccionándose Estudiando Van a tener que Fortalecer Las habilidades De la comunicación Van a tener que Saber mucho Matemática Y ponerle Mucha gana Y mucho estudio Porque el que se recibe Es el que tiene Esas ganas Esa fortaleza De seguir El que Le mete pila El que se pone A estudiar Todos los días Y bueno Y acá Han visto Que la matemática Se usa La matemática Sirve para analizar Los problemas De forma rigurosa Nos permite Nos permite argumentar Nos permite Comunicar También nos permite Presentarnos Mediante diagramas Estadísticos Y bueno La matemática Está en toda la tecnología En el mundo científico Y nos permite Saber Por qué Nosotros podemos Dar una solución A un problema En el mundo Pero en esto Yo creo que Hace falta Fundamentalmente El compromiso De nosotros Como docentes En enseñarles Y en ustedes Como estudiantes En tener esa fortaleza De seguir De no abandonar De seguir adelante De saber pedir ayuda Y saber que La universidad Se preocupa Para que ustedes Puedan lograr Su objetivo Su meta Que es recibirse De ingeniero Así que La verdad Que yo te agradezco En el arma Martín Que hayas entrado Espero que no sea La última vez Y bueno Me gustaría Preguntar a los chicos Qué les pareció Esta clase Que ha sido Para mí Motivadora Fue muy linda La verdad La clase Lo mismo digo Sí Muy interesante La clase Muy buena Bueno 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 Les agradezco Mucho La verdad Que en esto Bueno Uno trata De poner Este Digamos Una alta cuota De sacrificio ¿No es cierto? En el hecho De preparar las clases En buscar recursos En buscar Siempre Digamos Material didáctico Acorde a lo que uno Va a enseñar Este Así que bueno Les agradezco Nuevamente Su atención Estos minutos Que me permitieron Estar en contacto Con ustedes Y bueno Y recuerden A ser eficaces Y nos vemos pronto El año que viene Por lo pronto En Electro 2 En tercer año En Electrotecnia En cuarto año Mecánica En los fluidos Así que bueno A meterle pila Ahí como dice Adrián Y a seguir En carrera No bajar los brazos ¿Sí? Así que bueno Muchas gracias Un gusto Y nos estamos viendo Gracias Nos vemos profe Que anda bien Muchas gracias a usted Gracias profe Gracias Muchas gracias Bueno Este Bueno Estas Estas visitas Yo las suelo hacer Con ingenieros Para que vayan conociendo Ingenieros de la carrera Y para que Este Les den ganas Para seguir adelante Che Así que bueno Nosotros Lo que vamos a hacer El miércoles feriado Me gustaría Que nos podamos juntar Para poder ayudarles Para poder darle una manito Para el repaso De El examen Recuperatorio Del miércoles De la semana que viene Así que Ya vamos a ponerlos En contacto A través del grupo Para que Arreglemos un horario En el cual podamos estar ¿Sí? Bueno chicos Los dejo Y perdonen Nos extendimos un poquito Pero bueno Me pareció que era necesario Que estén bien Nos vemos Suerte Gracias profe Nos vemos Gracias por todo Nos vemos profe